¿Qué buena forma, Rolly, de terminar un fin de semana que comprende doble actividad para la Fórmula Renault Plus? Felicitación. Bueno, muchas gracias, antes que nada. Y bueno, sí, un muy buen sábado. Realmente, en la clasificación anduvimos más o menos mal. En la Super pudimos meter una buena vuelta, quedando cuartos, pero no estaba conforme, la verdad, con el rendimiento del motor. Estábamos entre cambiarlo o no, decidimos seguir con este motor para no penalizar tanto con el tema del campeonato. Por suerte le pegamos, fue una buena estrategia que tuvimos con Germán, con todos los chicos del equipo. Nos sirvió, pudimos ganar, descontamos muchos puntos en el campeonato. A Agustín Martínez no le fue bien, así que bueno, la verdad que fue un sábado muy bueno para nosotros, muy positivo. En clasificación también le descontamos un par de puntitos, así que nada, a seguir sumando muchos puntos para lo que queda del año. Rolly, sin lugar a dudas, envalentonado por lo que fue la carrera anterior, que ya venías también del triunfo, mucho festejo. Y esta que impulsa para un domingo en el cual hay que, o todo el mundo imagina, seguir por esa línea. Sí, bueno, la idea es sumar puntos, antes que nada, la idea es descontar, tratar de llegar a la última fecha con chances. Me sacaron muchos puntos en Altagracia, hace tres fechas atrás, así que nada, estamos un poco atrás en el campeonato, tratando de descontar, siempre sumando, así que nada. La idea es mañana también sumar la mayor cantidad de puntos posible, un poco sin arriesgar demasiado, pensando siempre en el campeonato, pero sí, con la estrategia y la cabeza en ganar. ¿Qué auto queda para la final del domingo, que va a ser un poquito más extensa, que entrega más puntos? Bueno, el auto hoy lo gastamos bastante, seguramente mañana vamos a tener que cambiar las gomas o algo, porque hoy bloqueamos un poquito y bastante, estiramos mucho los frenajes, fue una carrera muy peleada con Django, con Tobías, con el Edu, así que bueno, vamos a ver qué analizamos con el equipo, con Germán Favro, con todos los chicos ahí del taller, así que vamos a ver qué estrategias que vamos, ponemos para la mañana. Gracias, Roli, la seguimos el domingo. Dale, muchas gracias, bueno, agradecer a mi familia que vino toda esta fecha, agradecerle a ellos por el apoyo de siempre. Gracias.